Y hubo un momento de frustración, evidentemente, pero también hubo muchísimas ganas de decir, bueno, hemos encontrado un público, todos estamos a bordo de este proyecto, vamos a buscar la manera de realizarlo. La filmamos en 17 días, fueron tres semanas con dos días de descanso, 19 días. Y la película fue la segunda película mexicana más taquillera de ese año y fue la película que sin duda nos cambió el rumbo del cine que estábamos haciendo, que queríamos hacer en la casa productora. Pero a pesar del éxito de la obra de teatro, no tenían mucho dinero para invertir en la película. Ah, no, 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 hicimos la película en 19 días porque yo cobré por esa película nada, ¿sabes? Y los actores tampoco, y todos lo hicimos por amor al proyecto y porque llegara y porque llegara a las pantallas y porque la gente tuviera más acceso a esa historia. Después, con los años, dices, que es un buen consejo que yo siempre doy cuando estoy en pláticas, hay que pelear las ideas, hay que pelear las propiedades intelectuales, y hay que apostar, pero tiene que ser un ganar y ganar, ¿sabes? O sea, yo no tengo ninguna queja, ningún remordimiento si tengo quejas, la verdad, de cómo sucedió ese contrato, pero también si no hubiera pasado esa película probablemente no estaría aquí sentado, ¿sabes? Hay una anécdota buenísima, Manolo, que es que tú querías una toma que el director de fotografía que te habían impuesto, porque finalmente tú no tuviste la oportunidad de escoger, no estaba tan seguro de hacerla, y es, digo, para que compartas esto un poco, cómo se toman ese tipo de decisiones siendo una ópera prima. Bueno, parece buzón de quejas, y justo me dijeron que no me quejara, a ver. Es que a mí me maltrataron mucho al principio la industria, porque, y lo entiendo, porque era un arquitecto que había entrado al teatro sin saber muy bien lo que estaba haciendo, que había tenido éxito en el teatro y que ahora quería hacer una película y que tenía actores y gente en la mesa, pero cuando me empecé a reunir con el equipo técnico, pues yo no sabía nada, o sea, yo no sabía de ningún lente, y lo digo sin reparo, porque he aprendido y porque las cosas han ido cambiando, pero yo me acuerdo de estar en el set y yo lo único que sabía era lo que quería ver en mi cabeza y lo que quería ver de los actores, pero pues de repente yo hablaba con el fotógrafo y le decía, oye, que la cámara se mueva de aquí, y me decía, no, pues eso es un dolly, o eso es un, pero ¿quieres que se mueva sin vibración o rudo? No, pues sin vibración. Ah, no, pues entonces bájenla de la estética porque lo que él quiere. Y eso frustraba muchísimo al equipo y me maltrataban mal. Entonces yo dije, mira, me quedan de dos. Aprender y hacerme aliado de todos y ser muy humilde y sacar esto adelante. Y justo ahora, parte de ese equipo, hemos colaborado en los siguientes proyectos. Pero la escena que tú dices era una escena que teníamos muy poco tiempo y para mí era muy importante ver la incomodidad de los personajes en la escena, para la gente que ha visto la película, y a mí se me ocurrió de repente decir, ¿por qué no hacemos una toma de los pies de la cámara debajo de la mesa y cómo se están comportando los pies de cada uno de los personajes? Y el fotógrafo más, más contó el que dice, estás. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no lo podemos hacer? Oye, estamos aquí. Y me decían, ¿por qué no tenemos tiempo? Y eso no va a quedar en la edición. Y yo decía, yo voy a estar en la edición, porque tú vas a decir que no va a quedar en la edición. Entonces, un buen amigo, Luis Carlos Méndez, que tiene mucha fuerza, me dijo, hasta. O sea, mi hijo, así nos tengamos que quedar, mi hijo, no te dejes amedrentar. O sea, y pusimos la cámara, hicimos la toma y quedó la película, ¿sabes? Y de ahí me di cuenta que dije, yo voy a pelear las batallas que pueda a favor de las historias que cuento y a favor del realizador que soy y a favor de lo que me interesa que llegue al espectador. Y por eso he mantenido mi carrera en esa línea, que eso me ha costado muchos golpes personales y profesionales, sí. Pero también yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De jugar. Fíjate que algo...